Era un parque central, nacional que en la parte complementaria pudo liquidar el encuentro. Capucho que repitió el equipo en comparación al que había enfrentado a Peñarol el pasado jueves. Villa Española que hizo dos cambios con respecto al once que salió frente al Deportivo Maldonado. La final fue más a lo largo del partido, salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo en donde Villa Española generó. Pero el partido comenzaba con esta situación de Ocampo, en donde se lo pierde el centro de Leandro Fernández. Y la diferencia con relación al clásico por la sudamericana, si bien el equipo era el mismo, es que alternaba permanentemente de punta Fernández y Ocampo. Penal bien sancionado por Antonio García, lo ve claramente, por más que hubo VAR en este partido aquí en el parque central, no necesitó del apoyo del VAR para determinarlo. Y acá el remate vino de Bergesio, da en el vertical izquierdo, ya cuando Silva había elegido su derecha. Sin embargo, bueno, después rebota en el palo, vuelve para Bergesio y ya eso queda todo invalidado. Entonces aprovecha la situación cuando era más, en ese momento del partido, el equipo de Capucho. Sí, no pudo de primera, en el rebote tampoco. Gonzalo Bergesio que minutos después iba a tener su revancha. Además del elenco de Capucho que dominó en los primeros minutos, Ocampo, el pase en el medio y el que convierte es Bergesio para el 1-0. Una muy linda jugada, pelota que recuperó Emiliano Martínez en su cancha. Hizo un buen primer tiempo Martínez, yo creo que fue uno de los más destacados también en el partido Martínez. La cede a la corrida de Ocampo y Ocampo lo que hace es, cuando ve la salida, lo toca atrás para Bergesio. Bergesio se recupera del penal marrado, define, se lo agradece a Ocampo y Nacional ponía en el marcador lo que se estaba viendo en el trámite del partido. Era superior a un Villa Española que prácticamente no llegaba sobre el arco de Rochette. Martínez me parece un volante muy, pero muy interesante. Aquí el pase de primera de Bergesio para Ocampo y el gran gol de la noche, el toque por arriba de Facundo Silva. Un poema a la definición de Ocampo. Hizo buen partido Ocampo ante Villa Española, de espaldas, de memoria. Sin observar antes, le manda una pelota bárbara. Observen que los problemas que también se repiten en el segundo tiempo tuvo por el sector izquierdo de Villa Española fueron importantes. Le ganó Ocampo, la corrida, levanta la cabeza, mira bien, lo ve adelantado a Silva y tira una vaselina perfecta. El número 7 tricolor para poner el segundo, que era merecido para Nacional porque era superior en el trámite sobre Villa Española. Esta es la única caso de Villa Española en el primer tiempo. El cabezazo es de Silva después de un centro de Emiliano Albín desde el sector derecho. Lo único de Villa Española en la primera parte, la corrida es de cantera, que no llega a cerrar. Y el cabezazo pasa apenas ancho por el vertical izquierdo del arco de Roget. Sí, prácticamente no llegó Villa Española en el primer tiempo al área de Nacional. Ahí estaba Julio Mosso, que tomó la aposta del equipo luego de la salida de Bruno Piano. Otra más para Nacional, ya en la parte complementaria. Estaba en cancha de Alessandro de Zurda y hay una muy buena intervención de Facundo Silva. Claro, pero esta jugada llega en el medio de un segundo tiempo que había arrancado mejor Villa Española. Adelantando las líneas sin inquietar demasiado, pero complicando en algún momento la defensa tricolor. Acá, los cambios de capucho, el plantel que le tira arriba el técnico de Nacional, motivan esto. Esta gran definición de D'Alessandro y la muy buena intervención del arquero Facundo Silva. Pero esto es lo que decíamos, situaciones, cambios, el ingreso del bigote López también. Le gana el primer palo a Marichal y pasa cerca, cerca del vertical izquierdo de Roget. Lo más claro que tuvo en el segundo tiempo el conjunto de Villa Española. Después este mismo jugador va a tener otra situación similar también, muy cerca del primer palo, donde le gana una atajada muy buena de Roget. Por eso decíamos, el segundo tiempo marcó diferencias con lo que fue la primera parte, ¿no? Sí, con el partido 2 a 0, buscaba el descuento Villa Española. Otra vez el bigote protagonista, el pase de Tancredi, que venía de convertir dos goles en la fecha pasada. El bigote y hacia el costado la termina sacando el arquero palmirense. Muy buen control hace el bigote López, para que le quede la pelota bien servida para sacar el remate. Y Nacional lo quería liquidar la corrida por izquierda de Bergesio. Da Alessandro y el gol para Nacional. Gol que demoré tres minutos en empezar a gritarlo, Muñoz. El asistente que tuvo mucho trabajo, Rodríguez, lo anula por posición adelantada. El VAR lo analiza y determina que estaba habilitado Bergesio, es quien lo asiste a D'Alessandro. Su primer gol, D'Alessandro con la camiseta de Nacional. Ahí está la imagen. Lo que está adelantado de Bergesio no importa, que es la mano, el brazo extendido. Eso no importa, estaba habilitado. Se veía. Lo que pasa es que como el asistente cobró lo invalido, el VAR tiene que revisarlo bien a fondo para poder cambiarle una decisión al asistente. Y bueno, la decisión demoró unos minutos, pero termina sentenciando el partido. Buena asistencia de Bergesio, buen partido de Bergesio. Y la definición para el argentino D'Alessandro. Un gol de la Argentina, ya había salido Fernández. Fue dosificando en el segundo tiempo, poniendo los cambios, dándole pierna fresca al equipo, el técnico Capucho. Mucha alegría Nacional por el gol de D'Alessandro. El final del partido, la victoria de Nacional 3 a 0.